Pero fíjate que, ya que estamos hablando de estos temas, y te agradezco mucho, que, pues en viernes también se vale. El tema de los libros, los libros de texto gratuito, han exhibido también la hipocresía de Xochitl Galvez. Si los libros de texto, estos que llaman comunistas, tienen una visión más, más nuestra, más de nuestros pueblos originarios, más, es que no encuentro otra forma de expresarlo, más nuestra, más comunitaria, aunque les duela esa palabra. Xochitl Galvez también ha remetido contra estos libros de texto. A mí me pintaron a una Xochitl Galvez que viene de abajo, una Xochitl Galvez incluso indígena. Me imagino que no le ha de haber gustado tampoco a ella, como a esta comunicadora Mónica Garza, de TV Azteca, una de las peones de Ricardo Salinas Pliego. Esto de llamar noche de la victoria a la noche que se conocía como triste cuando, cuando lloró Hernán Cortés. Pero estoy buscando algunas de las declaraciones precisamente de Xochitl Galvez, porque, pues queda exhibida con estos, estas críticas, y no, o no se imaginaría de izquierda, que conoce Marx, que conoce a Lenin, que podría estar más cerca del comunismo, pues Xochitl Galvez, como cualquier otra conservadora, ¿no? Ella misma se desmorona en su falsa izquierda. Dice, en lugar de dar herramientas a los jóvenes para que tengan un buen futuro, los nuevos libros de texto de la CEP serán una herramienta más de politiquería. Basta de condenar a México a la ignorancia. Debemos apostarle a que las próximas generaciones pueden trabajar en robótica, ciencia, ingeniería e inteligencia artificial. Sí al aspiracionismo con educación de calidad. México merece más. Y mira, no se dio cuenta que en la nueva escuela mexicana, creo que le llaman a la nueva visión, pues ya no hay matemáticas, historia, lengua, por separado, aunque lo haga para burlarse del presidente Andrés Manuel López Obrador, sino que ahora son planes académicos más comprensivos. Integrales. No sé si integrados es la palabra, pero ahí se quedan ellos mismos exhibiéndose, patinando en el pantano, Xochitl. Pues mira, en efecto, ya lo decíamos incluso ayer, cómo este tema de los libros de texto ha servido para que queden desnudos. Ha servido para quitarles la propia careta. Xochitl Galvez, supuestamente que viene de una comunidad indígena que fue trotskista, dice ella, pues solamente como una manera de ver a quién sorprende y obtener, a ver si logra obtener votos del sector popular. Por eso es por lo que ella es la candidata de esta de esta alianza de la derecha en México. Pero, Vicente, si hay algo que está promoviendo estos libros de texto y muy lejos de lo que están diciendo personajes como el propio Salinas Piego, que decía que promueven el odio, no es cierto. Lo que están promoviendo es el reconocimiento entre mexicanos y mexicanas, el reconocimiento y el respeto entre todos, independientemente de la propia cultura indígena o no a la que pertenezcas. Porque, ojo, lo que está todavía en los actuales vigentes planes de estudio que provienen del neoliberalismo es un México en el que los indígenas no existen. Es un México en el que hay una cultura dominante y todos tienen que someterse a esa cultura dominante. Eso sí es violencia y eso es lo que están reproduciendo los actuales libros de texto. Los nuevos, Vicente, hay un reconocimiento en igualdad de circunstancias, de dignidad entre los distintos grupos de mexicanos, mexicanos, de las ciudades, del campo, de las comunidades indígenas, de las comunidades mestizas. Es decir, es una igualdad, es una hermandad lo que en realidad se está promoviendo, no lo contrario que ellos están señalando y que en realidad está actualmente. Entonces, esto Chilgalves creo que queda totalmente también exhibida. Si fuera realmente, si proveniera, si proviniera ella realmente de comunidades indígenas, sabría del valor que eso significa una educación en ese sentido.